Estoy aquí, confiado en ti Pues tus palabras son para mí Me hacen hacer, me hacen vivir Y me dan fuerzas para seguir Hoy soy feliz poniendo en ti Mi destino Confiado, seguro Tú me has cambiado el rumbo Eres mi refugio Eres el más seguro Mi vida entera Que se pongo en tus manos Hoy Estoy aquí, confiado en ti Pues tus palabras son para mí Me hacen hacer, me hacen vivir Y me dan fuerzas para seguir Hoy soy feliz poniendo en ti Mi destino Confiado, seguro Tú me has cambiado el rumbo Eres mi refugio Eres el más seguro Mi vida entera Que se pongo en tus manos Que se pongo en tus manos Hoy Hoy Yo confiaré Siempre en ti Pues tus promesas son para mí Y caminaré en libertad Y en tus palabras Y en tus palabras quiero vivir Confiado, seguro Confiado, seguro Tú me has cambiado el rumbo Eres mi refugio Eres el más seguro Mi vida entera Eres el más seguro Que se pongo en tus manos Hoy Hoy Y en tus palabras Mi vida entera Asegurado en ti Más No te puede Y Y Y Y Y Gracias.